Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a DeTodoJuegos. El día de hoy vamos a jugar algunas partidas de entrenamiento con el Kraken. Para ello vamos a jugar en modo cúpula, para poder ir practicando nuestras habilidades de combate contra los cazadores. Aquí tenemos el Kraken en fase 2. Vamos a elegirlo y procederemos a gastar nuestros 6 puntos para elegir nuestras habilidades de combate. Voy a elegir el ataque rayo, vamos a darle 2 puntos. Las minas Banshee, que también son muy buenas porque las dejas y persiguen a los cazadores. Son excelentes para luchar contra ellos. Vamos a darle 2 puntos. Con Secuelas, que es un rayo que ataca a un radio a la redonda del monstruo. Vamos a darle 1. Y Vortice, que nos permite lanzar una especie de tornado, un mini tornado hacia los cazadores para lanzarlos por los aires. Como estamos jugando en modo cúpula, y la batalla es completamente, digamos que es directa, es una batalla directa, un choque, un enfrentamiento directo sin vueltas que darle a los cazadores. Vamos a elegir el aumento de daño para poder pegar más fuerte con nuestro monstruo Kraken. Vamos a enfrentarnos contra Val, Sunny, Jack y Lennox. Vamos a ver que tal nos va. En realidad este monstruo, el Kraken, no es uno de mis monstruos favoritos. No suelo elegirlo con mucha frecuencia. Pero me gustaría, pues, aprender a manejarlo mejor. Por eso estamos jugando algunas partidas de entrenamiento en modo cúpula para ver, digamos, qué técnicas podemos aplicar, cómo podemos aprender a manejarlo mejor. Sobre todo en combate directo. Ok. Entonces, comenzamos la batalla. Vamos a ver dónde están los cazadores. Están por allá. Ya. Vamos a ver. Siempre trato yo de buscar, atacar primero a... Al médico. Vamos a ver. Hay que romper este escudito porque la verdad que es muy fregado. Estamos en el médico. Acá está el médico. Y el Linux. Acá están todos. ¿Dónde está el médico? Acá está Val, ¿no? Ahí está Val. Vamos a darle con todo a Val Vamos a aniquilar una vez a Val Listo Acá está el Nenox Podemos darle ahí Listo Vamos a aniquilar a Val una vez Listo Quedan dos, está Sunny Listo, está Sunny acá Vamos a darle con el Tornado Tenemos Minas Banshee Vamos a volar Y darle aquí Ahí, el ataque de Rayo Falta Jack Ya que está por allá Vamos, sube, sube, sube ¿Por qué no subes a miércoles? Ahí está Jack Listo, Jack Listo Ganamos la primera partida Con el Kraken Aquí la idea es ir combinando todas nuestras habilidades Para poder desestabilizar el equipo de cazadores Es complicado Este es uno de los monstruos más complicados La verdad Que sí Pero vamos a ver Uy, aquí está el Nenox Me quiere atacar Vamos a ver si Una de las cosas que más me Más me friegan Esa Vamos a ver por acá Vamos a ver por acá Ven, Lenox Ataque sorpresa Listo Listo, dale, dale Vamos a darle A Val ¿Dónde está Val? Aquí está Val Listo Vamos a ver a Val 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 Aquí hay que aniquilarla lo más pronto posible Ajá, listo Listo Listo, dale al rayo Voy a romper esto de acá Listo Nos vamos al médico Esta semi por acá Murió Sunny Tenemos a Jack Dejamos un par de bombitas por allá Aquí tenemos a Jack Están por morir Listo Le damos a Asalto Y Aniquilamos al equipo de cazadores Complicado Pero la verdad que está súper divertido Combinar los poderes de El Kraken No estoy acostumbrado a usarlo Por eso es que es un Un poquito, digamos Que Dudo un poco a la hora de usar los poderes Pero me parece que estamos Estamos haciéndolo bastante interesante Quiero ver dónde está Val Ahí está Val El tema está en No dejar que Ese escudo haga su trabajo Sino Tratar de Utilizar Todo lo que tengamos a nuestro alcance Para evitar que lo utilicen Y poder hacerles el mayor daño posible ¿Dónde está Val? Eso por ahí arriba, ¿no? Ya, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Así Ahí Val Listo Aniquilada Vamos, vamos, vamos Acá estamos Jack Matamos al Mons Al... ¿Qué digo al Mons Matamos al médico Vamos a por ellos Vamos por Lennox Vamos a darle a Lennox Muere Lennox Muere Lennox Listo Queda Sunny Queda Jack Aquí vamos a tratar de aniquilar Al menos una vez Para que no fastidie Tenemos a Jack Vamos a comer un poquito de Carne de cazador Para poder recuperar energía Tenemos a Jack Vamos a darle duro Jack, Jack Ven, Jack Un poco de aire Listo Queda Sunny Vamos a darle a Sunny Ah, se dice invisible Eso es lo que no me gusta ¿Dónde estás? Ahí está Sunny Listo ¿Le dimos? Sí Le dimos a Sunny Genial Hemos ganado la primera partida En modo Cúpula Con el monstruo El Kraken Está bastante divertido La verdad es que Combinar las habilidades De este monstruo De esta manera La verdad que sí Sí, digamos Este Da la talla Da la talla No estaba muy acostumbrado A usar el Kraken Porque la verdad es que Más jugaba con Goliat Más jugaba con Con el Végimo O con la araña La verdad que estaba genial Pero desde que comencé a probar El Kraken anciano No sé si habrán visto las partidas anteriores La verdad que me pareció súper genial El Kraken anciano Y más o menos como que le agarre un poco de gusto Pues a este monstruo Quise probar un poco más El Kraken original O sea el Kraken jovencito No el anciano Y pues vamos a probar nuevamente Otra batalla En modo Cúpula Vamos a darle igual La misma combinación de Puntos para las habilidades Igual le vamos a dar Aumento de daño producido Pero esta vez vamos a enfrentarnos Contra Emmet Bucket Griffin Y Blitz Marcot Emmet tiene la ventaja De poder dejar puntos de Salud por todas partes Bucket comienza a dejar Un montón de robotitos O drones Que eso es Digamos que es un poco complicado O fregado Para el monstruo Porque Te hacen Te hacen mucho daño Por diversas zonas Abarcan un montón de De espacio De ataque Tenemos que ir Rompiendo los drones Para Hacernos espacio Y evitar que nos Hagan mucho daño Y bueno pues Vamos a ver Cómo nos podemos Enfrentar A este equipo De cazadores Vamos a ver Estamos acá Con el Kraken Y a volar A volar Listo A darles A todos juntos Listo Vamos a ver A la Emmet Siempre 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 Me gusta Ir Primero Por el Médico Listo Acá está Griffin Vamos Griffin No te vayas Aquí estamos Acá Los cazadores Por allá Listo Le cayó Su rayo Listo Nos queda Un cazador Que creo que Es el robot Acá está Racket Listo Toma Tu tornado Y listo Acá vamos Con Los cazadores Vamos Una batalla Ganada Tenemos Tenemos que ganar Dos batallas más Para poder ganar Esta partida Se cierra La cúpula Y comienza La batalla Vamos a volar Y siempre Usando el olfato Para saber Dónde están Los cazadores Me voy por acá Uy Me están disparando Vamos a ver Si vamos Directamente Dónde está Emmet Para poder Hacerle daño ¿Dónde está Emmet? Aquí están Todos Listo Vamos aquí Listo Ok Que tarde Aniquilar Una vez Al médico Para que no Se pueda revivir Hay que quitarnos El arpón Listo ¿Dónde está Blink-Markov? Listo Aquí están Los demás Tiene Bucket Listo Le damos Con todo Reventó Bucket Nos falta Griffin Vamos a darle Un poco De Minas Banshees Un poco De rayo Minas Banshee Un freno Y un tornado Listo Vamos a dormir Segunda Batalla Ganada Vamos Por la Tercera Yo creo Que luego De haber Experimentado O mejor Dicho Agarrado La experiencia De jugar Esas partidas Que hemos Estado jugando Con El Kraken Anciano Ya como Que cuando Juegas Con el Kraken Original Se te hace Un poco Más Familiar Obviamente Que los Poderes Entre El Kraken Anciano Y el Kraken Original Son distintos Sin embargo El modo De utilizarlos Es muy Parecido Vamos a ver Si podemos Sacar Ahí Vamos A ver Vamos Vuelta Abuela Acá Vamos Por Emmet Aquí Una bombita Un rayo Feo Listo Vamos A matar Emmet Una vez Por todas Listo Nuestro rayo Hay que Tratar Siempre De Aniquilar Más Pronto Posible Al Médico Para Que No Lo Revivan Así Vamos Por acá Por Bucket Y Marcó Que está Haciendo Mucho Daño Así que Vamos a Retard Aniquilarlo Lo más pronto Posible Vamos Por acá Tenemos un Poquito De Tornado Y Acabamos Con Blitz Vamos Por Bucket Un rayo Por acá Listo Vamos por Bucket Nos Nos queda Griffin Vamos a tirarle Rayos Listo Griffin Y El Tronito Pum Listo Electrocutado Tercera Batalla Ganada Y ganamos La partida Con el Kraken La verdad Que Ha estado Super divertido La verdad Que No hay Nada Que hablar Está Muy bueno El monstruo Pero Eso Si Es Bastante Complicado Conectar Por ejemplo Algunos Poderes Y estar Volando La verdad Que Todavía No es Uno de Mis Favoritos Pero Bueno Hemos Practicado Un poco Y creo Que No Lo hemos Hecho Muy mal No Lo hemos Hecho Tan mal La verdad Que Por lo menos Hemos Hemos aprendido Un poquito Más Acerca De El Kraken Espero Pues Amigos Que Se hayan Divertido Con Estas Pequeñas Batallas En Modo Cúpula Con El Kraken Díganme Que tal Les ha Parecido Si les Gusta Este Monstruo Es Su Favorito Que Monstruo Es Su Favorito Que Monstruo Les Gustaría Ver Jugar Que Un Monstruo Les Gustaría Ver Luchar En Modo Cúpula O Entrenar Dejen Sus Comentarios Y Conmigo Será Hasta La Próxima Saludos